Amparo de la Fe Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna, amén Oh Virgen Santísima de las Mercedes Redentora de cautivos y reina de los cielos y tierra Aquí estamos para solicitar tus auxilios Y pedir tu bendición de madre No nos abandones, ruega al Señor por nosotros Y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra Amén Señor, Dios omnipotente y misericordioso Te ruego que por la intercesión de la misma Santísima Madre Tuya No se abrace mi cuerpo en las llamas de la impureza Ni se manche mi alma con el pecado de la sensualidad Para que, a imitación de esta celestial Señora Exhale mi corazón, fragancias de pureza Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Por la paz de Venezuela, por la paz del mundo Mujer insigne por su fe, Isabel, la madre del precursor La proclamó dichosa porque había creído en el mensaje divino Por la fe coincidió al Hijo de Dios Apoyada en la fe, si iba Jesús Soportó su muerte junto a la cruz Movida por la fe creyó que resucitaría Y esperó la venida que la promesa del Padre que vive Y reina en la sombra de Dios Ella es discípula que recopila en sí los dogmas de la fe Ayúdanos a comprender las causas de la migración Sentir su solidaridad con los que migran Y trabajar por su seguridad y la justicia Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Dios, peroso y eterno Que en la gloriosa Madre de tu Hijo Has concedido un amparo celestial A cuantos la invocan Concedernos por su intercesión, fortaleza En la fe, seguridad En la esperanza y constancia en el amor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos descaes en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén